Bueno, ya estamos aquí, está ya calentando motores del Boneshaker, es un trailer con una turbina de avión, se escucha, se escucha ya, bueno, ya lo preparó, miren, wow, wow, se siente el calor, se siente el calor hasta acá, no manches, no lo has ido, no manches, esas pruebas flotaron, wow, se siente el mar, ahí fue, wow, se siente el calor, wow, se siente el calor, wow, increíble, no manches, resumba esa cosa, y y y y y y